El Papa Francisco, estamos a la espera del Papa Francisco en donde ya prácticamente estamos a segundos de que pase por frente de la cámara Para nosotros es un gusto, un placer estar aquí informando desde la Avenida Gran Colombia En este momento ya prácticamente está por arriba en este hermoso sector como es de la Alameda Y todos quieren mirarlo, quieren toparlo Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Francisco, aquí va, justamente como se puede observar pues en esta parte de la cámara en donde tuvimos la oportunidad de hacer la toma al Papa Francisco por la Avenida Gran Colombia Para nosotros es un gusto, un placer informarlos todo lo que está sucediendo en este momento desde la Avenida Gran Colombia en donde acaba de pasar el Papa Francisco desde este hermoso sector como es la Alameda en la Avenida Gran Colombia en la Avenida Gran Colombia